... ...se le ocurrió la fundación, porque es otro modelo de organización, para cubrir ese espacio teórico donde reflexionar en voz alta sobre lo que en aquel momento nos importaba y que luego con los años ha ido evolucionando naturalmente. Y eso somos, un espacio de debate y reflexión sobre todo lo que socialmente nos rodea y nos preocupa. ¿Y qué fue a la fundación? Hacemos una serie de actividades que comprenden unas conferencias, que comprenden unos foros. El foro sería quizá la actividad vertebral más importante que hacemos siempre en noviembre. Hemos hecho concursos de narrativa corta, hemos hecho concursos de cortometrajes, este tipo de cosas, ¿no? Y además de esto tenemos un blog que alimentamos a diario, donde recogemos determinados temas y donde invitamos a que la gente participe. Marita, la promoción y formación de militanos signais, así como ciudadanos que ofrecen via para esta participación y acción. Está claro que los objetivos que tenéis son muchos, ¿no? Pero me parece que este punto me ha creado la atención. Sí, pero piensa en ese punto hace 30 años, cuando se crearon los estatutos y cuando se creó. Esto es válido, hoy en día es absolutamente válido, porque entendemos que a partir y a través de todo lo que realizamos se crea opinión, se crea participación. Entendemos que de otra manera ese punto está totalmente actualizado desde esta perspectiva, porque a través de nuestras actividades creemos que se fomenta esa participación y esa... De hecho, somos una entidad modesta, no nos llamemos a engaño, somos una entidad pequeña impulsada por un patronato con una comisión ejecutiva, pero no somos muchos, porque en 30 años mucha gente se ha caído, se ha caído literalmente hablando. Y somos ese pequeño grupo impulsor, pero continuamos reuniendo a mucha gente simpatizante, colaboradora, que acude a nuestras actividades. Y por más que nos cueste mucho esfuerzo, porque todo esto es absolutamente voluntario, os podéis imaginar. Yo volvía a preguntarte, ¿qué puedo formar par? Cualquiera que le apetezca, quiera y esté dispuesto a no recibir un euro. Porque, repito, nosotros no tenemos fondos propios importantes y nos nutrimos con unas pequeñitas cuotas de colaboración de nuestros simpatizantes y nada más. ¿Y no tenéis acceso a subvenciones, por ejemplo? No hemos querido nunca pedir subvenciones. Por criterio, en cada momento por diferentes motivos, pero no hemos querido nunca tener una dependencia económica de nadie. Es cierto que, naturalmente, la mayoría de la gente que participa activamente, quiero decir, dando conferencias o haciendo actividades, lo hace de modo absolutamente altruista y gratuito. Es cierto que contamos con la colaboración de entidades que nos ceden sus instalaciones también de ese modo gratuito. Es decir, no queremos pedir subvenciones, pero sí que tenemos esa ayuda por trayectoria, porque nos conocen. No, pero no hemos querido nunca, porque al principio, muy al principio, cuando se creó la fundación, creó expectativas. Y mucha gente se acercó para ver si... Y cuando vimos el panorama dijimos, pues vale, pues vamos a hacer esto y vamos a trabajar en lo que podamos y hasta donde lleguemos y ya está. Y eso somos. Y la fundación viva está, ¿no? Voy a decir, viva en que todos los años, conferencias, foros, continuamente, ¿no? Sí. Todos los años hacemos un mínimo de tres actividades importantes. No son muchas, pero tratamos de que sean lo más dignas posibles. Acabamos de realizar recientemente dos actividades. Esta última que estás viendo, que ha sido el foro número 28, titulado exactamente la vida convivida siempre, efectivamente. Y ha sido una charla... El 14 de novembre va a ser el 14. Exacto, muy recientemente. Y ha sido una charla-conversación realizada entre Rafa Rivera, que lo conocéis, seguro, el arquitecto activista, y Amparo Azcutia, que es una persona también trabajadora social, implicada en el tema de las personas mayores y en modos alternativos de vivir. Ella lleva adelante, junto con otras personas, ha sido cofundadora de una organización que se dedica a esto. Y entonces hemos hecho un foro en el que se hablaba de este tema, de ese modo alternativo de vivir, desde la perspectiva social, a través de Amparo Azcutia, y desde la perspectiva urbanística de Rafa Rivera, para reflexionar sobre si las ciudades están o no, que no lo están, preparadas para las personas mayores. Pero también para los niños y para las mujeres, para un mejor vivir, más cómodo y feliz. Y ese ha sido el foro que hemos tenido, y ha sido, por cierto, muy interesante. Y a más de todo eso de congresos, de actividades de jornadas, ¿hay actividades activas de participación, de enseñar a la gente cómo hacer, por ejemplo, una ciudad más sostenible o para la gente mayor, o para la gente con desigualtad, etcétera? A través de estas actividades que te comento. A través de esto, porque por supuesto, aquí vino todo tipo de personas, más o menos implicadas directamente y con intereses, pero nosotros no contemplamos hacer atención directa, si es lo que me estás preguntando. Nosotros atención directa no hacemos, porque somos un foro de reflexión. No somos un espacio, somos un espacio reivindicativo indirectamente, pero no hacemos atención directa, virtualmente hablando, en donde hagamos ese tipo de talleres o de... Somos un espacio de reflexión. Como de pensamiento crítico, pero a que la echen reflexión. Siempre. Algo escoltar de Lorca Azorín. ¿Qué pasa en Lorca Azorín? Ha sido una cosa muy bonita que hemos hecho también hace... No sé si llega a dos meses. Creo que ha sido menos. Ha sido una actividad novedosa, muy novedosa, pues entendimos en un momento determinado, a raíz de los resultados electorales, no los últimos, sino los anteriores, que sería bueno no tanto confrontar, sino tratar de dialogar desde dos pensamientos intelectuales contrapuestos, como García Lorca y Azorín, y a través de sus escritos y de su poesía. Y, pues esto, a raíz de aquellos resultados y entendiendo que con la polarización política tan extrema que vivimos abogamos por ese diálogo, por esa negociación, entendimos que, a lo mejor, pues esto, dos personajes tan distintos. Y se nos ocurrió así, así. Y entonces escogimos, le propusimos a dos mujeres, dos grandes mujeres de esta ciudad muy amigas de la fundación, como son Ana Noguera, que la conocéis también, y Gloria de Frutos, que también la conocéis, que cada una encarnara a uno de estos poetas. Ana Noguera era García Lorca y Azorín era representado por Gloria de Frutos. Entonces buscaron textos, poesías, que reflejaran no solo su obra poética, sino sus trayectorias vitales. Y mientras uno, a lo mejor, moría en la cama, el otro era fusilado en una cuneta en Viznar. ¿No? Entonces, a partir de ahí, esas trayectorias. Entonces escogieron estos textos, cada una lo representaba, porque era teatralización casi, más que lectura. Y todo ello fue acompañado por un grandísimo músico, como es Óscar de Manuel, que es compositor y es flautista flamenco, que acaba de, recientemente, acaba de estrenar en Madrid, en el Teatro Real. Es un fenómeno. Lo conoces. Es que es una cosa... Es un fenómeno tocando la flauta. Es impresionante. Es impresionante. ¿No lo has visto? Uy, es un hombre impresionante. Y además se trajo a un guitarrista que siempre lleva con él otro hombre extraordinario. Y entonces buscaron canciones de la época imbricadas con lo que ellas iban recitando. Entonces, el evento fue la lectura y dramatización de estos escritos, de estos dos poetas, por dos mujeres, por dos mujeres, y todo ello mezclado con la música de Óscar de Manuel. Fue una cosa, os lo digo de verdad, emotiva. La gente lloraba, emotiva. Reventamos, cubrimos el aforo, se quedó gente en la calle. ¿Cuántas personas van a asistir? Las que podían, porque fue en la sala de la muralla del colegio mayor rector Peser y lo que cabía. Ahí creo que son cien o ciento y pico. Se dejó un poquito más y se quedó gente arriba esperando. Precioso, una cosa preciosa. Con lo cual, pues nos ha dado ideas para... Y además, a la gente le encantó. ¿Ves? Y esa es una manera de reivindicar, de llegar y de demostrar que desde pensamientos opuestos se puede hablar. ¿Por qué de esto se trata? Porque para insultarnos y tirarnos a la cresta cualquier cosa ya tenemos mucho. Y a otros y otras. Eso ve a soles. Eso ya viene de por sí. Me va a decir que a eso ya sabemos qué es por hacer, ¿no? Claro, a diario lo tenemos y eso ya... Entonces, algunos y algunas pensamos que hay otras maneras. de estar en el mundo, ¿no? Creemos que muchos, pero hay que contarlo. A mí es la música que es un lenguaje que todas las personas coneguen y... Pero yo te recomiendo de verdad que si tienes oportunidad en algún momento de escuchar a Óscar de Manuel o te lo buscas en la red. Sí, sí. Bueno, tenemos colgado el vídeo completo del acto. Está completo. No. No es lo mismo en directo que... Pero que lo escuches y verás. Manolo, ¿tenemos alguna cosa de Óscar? Pero sí, para los espectadores. Sé que te he posado una mica... Ahora busquemos a ver si... A ver si trobemos alguna cosa. Gracias. He tenido el placer d'haverlo visto y escoltado este estío pasado que va venir a Quartell i va venir a Quartell allí a les valls. No l'havia vist mai ni el vaig escoltar tampoc i bueno, m'havia quedat meravellat perquè era capaç de treure-li tot el rendiment possible a l'instrument. Trat-lo un día aquí. No, el vaig conèixer en aquest moment vaig estar parlant després amb ell me va contar que estava dos anys sense tocar concerts perquè estava escrivint estava treballant bueno, en definitiva ara està en Ecuador en Guayaquil era capaç de tocar la flauta Manuel en una mà sols en una mà i en l'altra se mirava el rellongue o sea que podria fer de tot en l'instrument no? Marita quants col·laboradors tindrà ara la fundació? Pues ara tendremos col·laboradores de esto col·laboradores me refiero los que pagan una cuota econòmicamente hablando no mucha gente 50-60 personas no más no más lo que ocurre es que es verdad que a nuestras actividades acude bastante más gente que son todas gratuitas siempre pero sí que acude bastante más gente y ara anem a entrar ja en el 24 no? en el 24 segur que tindreu ja una programació estamos en ello estamos diseñándola porque queremos efectivamente hacer pues cositas más jugositas y también darle un carácter lúdico un poco también y celebrar que mejor o peor y con todo lo que ha caído pues ahí estamos con las puertas abiertas y continuando y eso hay que celebrar solo cambiar la programación de un año al otro me referís que en Guaynema para la literatura en Guaynema no nosotros hacemos siempre algún tipo de conferencia o de intervención teórica más no sé pues sobre los temas del momento hemos hecho si tú ves las temáticas de las conferencias o de los foros siempre han sido temas de rabiosa actualidad y por gente muy eminente muy eminente recuerdo hace también relativamente poco que hablamos de la mujer y la ciencia y nos trajimos a una astrónoma valenciana que tenemos aquí extraordinaria siempre han sido temas porque como también se sopesa la opinión de quienes participan no solo a nivel de patronato sino de la gente que acude desde ahí salen muchos temas que tú notas que la gente por ejemplo ahora vemos que la gente está preocupada con la inteligencia artificial por ejemplo y como eso es lo que va saliendo a más a ir vas a asistir a una jornada de metaverse metaverse o inteligencia relacionada con la educación que va organizar así como junto a Viniledu que va a tindre también a esa asociación así que hablaba sobre enseñar a la gente a utilizar para nosotros también saber como utilizarlo para la ciudad y para la política y para todo y para la educación que tenga un sentido y que no fuera para nosotros una amenaza claro es que de eso se trata es que finalmente se trata de eso de saber cómo podemos beneficiarnos de la inteligencia artificial pero por otra parte prevenir la mala utilización por parte de otros Marita nos está avisando Manuel nos está avisando que nos ha tratado Oscar bueno Marita si si tots els convidats que teniu en les vostres activitats són del nivell d'Oscar de Manuel pues ne m'agore si si la verdad es que si el naturalmente en un ámbito que es el musical si si pero me refieres que hemos traído a ponentes hemos traído recientemente Antonio Garcias antes más es de Madrid contamos con Javier de Lucas con Adela Cortina con un espectro amplísimo en donde además hay que decir que la gente siempre ha aceptado inmediatamente nuestra invitación sin ningún género de dudas en ese sentido sí que estamos satisfechos hemos conseguido traer a gente interesante son símbolos de cualidad ¿no? sí de cantidad no por eso te digo que tratamos de hacer cosas muy dignas y que nos hagan pensar unas no salen mejor que otras pero te diría que mayormente estamos contentos sí 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 de la nuestra charla que han tenido ahora Marita ¿en hay alguna cosa que creus tú que deberías de destacar de la vuestra fundación? pues esto lo que comentábamos antes lo importante que es tener lugares en donde poder tranquilamente pensar y reflexionar en voz alta y acerca de todo esto que estamos viviendo y que nos preocupa en momentos tan difíciles tan convulsos y de tanta incertidumbre como la que el que estamos viviendo y la aspiración a que esto lo hagan los jóvenes porque los que ya peinamos ganas y llevamos tantos años en estas cosas bueno pues siempre hay que aprender y siempre tenemos que aprender y siempre hay algo que aprender pero es fundamental que los jóvenes se paren a pensar a reflexionar a elegir y a no dejarse seducir por decirlo suavemente por determinados movimientos el momento es muy delicado yo cuando veo las manifestaciones por decirlo suave de tantos jóvenes todos los días en televisión con todo lo que está ocurriendo se me pone la carne de gallina y ojo que ese es su futuro el mío lo será en parte pero ahí está el futuro de ellos entonces esto es extraordinariamente preocupante muy preocupante y lo digo además por ti claro la juventud de esta mesa como hay que estar hay que estar y saber aprender a pensar a escuchar siempre a escuchar y tratar de llegar a acuerdos pero vía insulto y vía agresión no podemos llegar a nada si cree que ahora nos escolta más a la gente bueno ni entreéis se escolten en general y es como que cada escuta la seua versión y de esa versión me da igual si tens ra o no pero a mí eres el contrario y no vas a pactar o fer res amb tú es como que no haya diálogo ninguno pero además de manera fatua enarbolando banderas eslogans y pronunciamientos que ni siquiera ellos mismos conocen entonces eso es muy peligroso y cuando de Chenchobe a la fundación y a Molta Chen o quina es la estadística de Chenchobe o teniu algo muy inferior muy inferior a la deseada y muy inferior a la de personas mayores hicimos recientemente una mesa redonda sobre jóvenes que salió muy bien salió espectacular pero no vino mucha gente joven y no me voy más lejos en la manifestación del pasado fue sábado o domingo pro Palestina por Palestina estuvo fenomenal estuvo muy bien pero el porcentaje de gente mayor era inmenso yo no sé si estuvisteis había gente joven no digo que no pero una minoría no sé si sería el día la hora un día fantástico soleado domingo no hay clase pero la mayoría éramos gente mayor muy mayor segur que prácticamente todos los componentes que forman parte de la fundación sereis personas a un nivel cultural muy elevado ¿no? alesores desde vosotros ¿cómo veis lo que estamos hablando de la gente jove? ¿desde qué perspectiva esteu veis la gente la gente que componemos el patronato de la fundación que somos el núcleo impulsor primero que nada éramos todos amigos de Hugo ¿vale? todos éramos y cuando pasó lo que pasó éramos todos amigos de Hugo es cierto que todos son pues en general gente titulada universitaria en fin gente muy comprometida que ha trabajado pues toda su vida en el ámbito de la sanidad de los servicios sociales de la enseñanza es cierto que ninguno somos ya joven porque han pasado 30 años y cuando esto pasó pues teníamos éramos gente joven entonces éramos gente muy joven pero han pasado 30 años y la perspectiva desde donde lo vemos este tema de la juventud es desde la preocupación naturalmente no es mi caso pero muchos de ellos tienen hijos tienen nietos entonces lo viven en primera persona en la línea del borde del precipicio y la preocupación es esta porque además incluso como todo ha cambiado tanto tanto hay veces yo lo veo por estos compañeros que hay dificultad en la comprensión de esos dos mundos pero por supuesto siempre desde el acercamiento la negociación el diálogo y porque además hay que hay que apostar por los jóvenes si es que el futuro es vuestro hay que apostar por los jóvenes o sea lo que pedimos lo que deseamos es que se preparen se conciencien se responsabilicen pero hay que batirse el cobre por los jóvenes el futuro es de ellos eso es vamos a hacer un cridamento a la chenchobe de el que nos escolta ¿on está la fundación? la fundación físicamente hablando el despacho y de esas cosas está en la calle Cavite en Malvarrosa vale y lo que te doy es el es charche social si tú taizo exactamente la web de la fundación es fácil son las tres w fundacionhugozárate punto com hugo con h y zárate con z y estamos también en facebook y estamos también en instagram no estamos en twitter estábamos nos retiramos o sea que una manera de contactar a ambos altres es a través de la fundación porque luego también nosotros cada mes generamos un boletín con una síntesis un pequeñito resumen de lo que hemos publicado y de lo que vamos a hacer durante el mes y bueno cualquiera puede inscribirse por supuesto gratuitamente para la recepción de este boletín y ahí estará al día de todo lo que hacemos y todo lo que publicamos Muy bien Concal Marita es una enciclopèdia y podríamos estar así hasta la hora de dinar pero tú tienes que hacerle una pregunta más Yo creo que hasta así he estado claro si vols hacer un eslogan aunque has dicho que no te agraden los eslogans un eslogan para para enganchar a la gente a la fundación pues que los tiempos no están para pararse y que los tiempos no están para esconder la cabeza bajo el ala y que lo que tengamos será en base a lo que reivindiquemos a lo que votemos a lo que negociemos y para eso hay que estar activo así que a moverse pero a moverse por aquí no a moverse por allá por allá pues muchas gracias Marita gracias por venir y por todo a vosotros y un abrazo para José Ignacio no a moverse no a moverse no a moverse